Música Estoy filmando Mira, la casa de la Pili El león de la metro Y el rebro Mira, Puri Toño, Juanjo y Luisito El campeón de vidrio Mira Solo te imaginarás Y tus miradas ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Y no es una guzzi, ¿eh? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán Si usadas a volar Tienes avionas ¿Dónde irán? Música Hoy te enseñaré Dónde termina el mar Y cien gaviotas ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Música Susadas a volar Tienes avionas ¿Dónde irán? Música 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 Música